La Casa Rural Avesana ofrece un sencillo alojamiento rural en Ceseña Nuevo, a 30 minutos en coche de Madrid. Este pequeño hostal dispone de habitaciones con televisión y baño privado. El Besana presenta una sencilla decoración tradicional, con suelos de baldosas. Su zona de salón común tiene televisión y una colección de DVD. El desayuno se sirve en el comedor de la casa. Hay algunos restaurantes y cafeterías en el centro de Ceseña Nuevo. El hostal ofrece fácil acceso a lugares de interés, como el parque temático Warner Bros. y el Museo Casa Cervantes, que están a 10 kilómetros de distancia. El aeropuerto de Madrid Barajas está a 40 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.